Gracias por ver el video. No, no, but if I move alone I can, I might die. Ah, zombie. There's so many zombies here. ¿Ois? ¿Por qué? Ohmg, ¿dónde está el bok? ¿Porque está presente en el balde de fuego? Él ha tenido un balde de fuego. ¿Entendido. ¿Por qué está en el balde de fuego? ¡Entendido. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, no, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Listo. ¡Galup! ¡Galup! ¡Estamos bien! ¡Ahhh! ¿Qué pasa? ¡Claimos! ¡Claimos! Nada bueno Ok, no, no, no ¡Claimos! ¡Claimos! ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que es un poco más. Creo que es un poco más. En mi vida, yo ya me maté. ¿Sabes cuánto más de la batería? Incluso el M15 ya me maté. el coche ya está No, 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 no... Si hubo deslizados, todo esto le es tan sabroso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Thanks, thanks! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué es lo que pasa! ¡Qué es lo que pasa! ¡Está muy cerca! ¡Búmer! ¡Está bien! ¡Está bien lo que pasa! ¡Está bien lo que pasa! ¡Está bien lo que pasa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!